Hola que tal, Zenobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duelings Esta vez les traigo un deck para poder formar a las armadas Paradoja y también a Pegasus en nivel 40 Este deck es muy barato, uno de los más baratos de hecho Lo único que van a conseguir de sobres son las Chicas Infelices de Valkyrie Rage Las Raid Mei de Neo Impact Y si quieren pueden conseguir las Videntes, pero no son necesarias También pueden reemplazarlas por buena administración En todo caso Y bueno, en el caso del deck es usar a Atea con Guardia Bendita Para hacer tiempo usando a las Chicas Infelices Ya que no nos hará ningún daño O ataquemos con las Chicas Infelices Y Raid Mei simplemente está para sacar a las Chicas Infelices rápidamente Otras cartas son defensivas La edición de Anubis que te la da Odian Y Torvillen Atacua que te la da Mai Y bueno, el combo final en este caso Son 10 cartas, así que son demasiadas Lo bueno es que ni Paradoja ni Pegasus nos destruyen cartas boca abajo Así que podremos setear varias cartas Y bueno, ahí es donde entran en juego Vidente o buena administración de Goblin Para poner por lo menos una de estas 10 cartas hasta abajo Y así tener 6 cartas en la mano, 3 cartas puestas Y la última carta que robemos sea la décima Así que eso es muy importante Y bueno, al final lo único que haremos es En el penúltimo turno Tendremos a las 3 Chicas Infelices Sacrificaremos a 2 para convocar a un Dragón Blanco Luego en el último turno Convocaremos al Vasallo Con Magos Unidos El ataque del Vasallo Subirá hasta 3000 Entonces Ryoku para pasarle el ataque del Dragón Blanco Don del Mártir para pasar el resto Y luego ya convocamos un monstruo de ritual De 2500 o más En este caso estoy usando acera Ya que es un monstruo que tengo con Su carta ritual brillante Muy buena Este, como dije 2500 o más Procura que sean brillantes Para que tengan un poco más de puntos De todas maneras El deck asegura Creo que los 7800 Entonces nada más necesitas 2 cartas brillantes Y listo Más es suficiente Y el Dragón Blanco por supuesto Es reflectivo Entonces básicamente tienes seguro El farmeado de 8000 puntos Y bueno Mejor se los enseño Haré un duelo con los hermanos Paradoja Y otro con Pegasus Vamos a empezar con los hermanos Paradoja Por suerte ahora Los hermanos Paradoja Nos dan Dos portales dimensionales De cual son muy buenos Para otros farmeos Así que es súper importante Estarlos farmeando Veamos Por supuesto al principio Al principio nada Estamos sacar rápidamente A las chicas infelices Perfecto Saca una Rey May Para eso tenemos 3 Y vamos a colocar Torbillina de Atacua En caso de emergencia Destruye Perfecto Con una chica infeliz Muy bien Ah se me olvidó decir Que Ataque Unidos Magos Unidos Perdón Es una carta De cambio de cartas Todavía está disponible Por lo que Pueden buscarla Solo necesitan una copia Y es una carta normal Esta es la única carta Con la que debemos De tener cuidado En el cambio de almas Por alguna razón Siempre la saca al principio Lo bueno es que Intercambio de almas Nos da un turno más Podemos poner otra Rey May Es raro Porque Los hermanos paradojas Siempre sacan Intercambio de almas Al principio Y Pegasus Saca al principio Su mundo turno No se si están Predeseñados Para sacarla siempre En este caso Me defenderé Porque son 2500 No quiero que me haga Tanto daño Así Atacamos A Suijin Otro intercambio De almas Perfecto No lo uso Eso es lo bueno Que no No siempre va a tener Para sacrificarlos Perfecto Ahora si Ataco A uno y uno Ahora como Me destruyó Una de mis chicas Infelices Tendré que Usar A otro de mis monstruos Para poder Sacrificarlo Y como cada Mi dragón blanco Vamos a este Listo Puerta Puerta de monstruo Lo único Más paradoja Es que aceleran El deck Vamos a ver Que nosotros Ya también Ya lo aceleramos Gracias a Rey May Ya también Por eso Tenemos Videntes Acelerarlo También un poco Más Perfecto Siguir Atacando Siempre procuro En tener A dos chicas Infelices Con todos Los candados Simplemente Por si Les vuelvo A usar El intercambio De almas Perfecto Evidente Ahora si Me aseguraré De tener Una carta Hasta abajo Será el combo final En este caso Voy a dejar Al dragón blanco Hasta abajo No hay problema Porque tengo Un dragón blanco En la mano Que es el que voy a convocar En el penúltimo turno En este caso No pondré Maldición a Nubis Esto nada más Es para Los primeros turnos ¿Por qué? Porque si no Me pondré También a mis monstruos En modo defensa Y no quiero eso Déjame ver Voy a colocar Esta boca abajo Ya que es lo que Voy a usar al principio Y En este modo defensa Para tenerla ahí Y poderla sacrificar Si me la atacan No hay problema Se caería Iba a decir Se caería Una chica infeliz Pero no es cierto No se caería Una chica infeliz De hecho Incluso podría Convocar ya Al dragón blanco Si quisiera 2, 4, 2, 5, 6, 7 Pero Debería Entre el cambio De almas Mejor siempre Esperarse Hasta el penúltimo turno Perfecto Ya en el siguiente turno Ahora si Haré Mi sacrificio Ahora si Sacrificamos Además tengo Los candados En el otro No hay problema Terminamos turno Como digo No tiene nada Para detenernos Al ataque Así que No hay ningún problema Ahora si Vasallo Primero activar El pasaje Y ahora si Magos unidos Ya que tengo Dos magos En el campo Dos lanzadores De conjuros Puedo aumentarle A uno A tres mil Esa es la razón Por la que necesitamos Tener a chiquín feliz En el campo también Y ahora si Ririokun Pongo mucha atención Al orden De las cosas Esto si es Muy importante Donde el martillo Ficamos al dragón blanco Para nuestro monstruo Y ahora si Convocamos a nuestro Ritual De dos mil Quinientos O más ¿Por qué dos mil ¿Por qué dos mil Más paradoja? Ahora vamos Contra Maximilian Pegasus Aquí nos dan Recompensas Perfecto Nos dieron una Carta super rara Para nuestras Joyitas Y ahora si Y ahora si Vamos contra Pegasus Pegasus Nivel 40 Obviamente Esto es un primer D que le estoy Trayendo Porque estos Ya los había usado Es de los Más baratos Pero luego Les traeré Otros diferentes Ahora si Para cada uno De los duelistas Perfecto Empecé con Chicken feliz De hecho Pegasus Es mucho más fácil Two table of content Le va a sacar Monotun Perfecto Entonces no siempre Empieza con Monotun Monotun Mil daño Uff Y que bueno Que nada más Empezó con un tun Porque a veces Empieza con dos Y listo Lo bueno de sus tuns Es que no pueden Aplicar el turno Que son convocados Así que Por eso es que Lo mejor Son las chicas infelices Aquí si Las chicas infelices Nunca fallan Perfecto Vamos a elevar El Deku Usando la Rey May Para sacar A la tercera Chica infeliz Ahora si Atacamos Y ya Atacamos A la tercera Y ya tenemos Por si las dudas No se haga ningún daño Perfecto Perfecto Una vidente Justo a tiempo Aquí ya no es tan necesario Que tengan dos Chicas infelices Con todos los candados Aquí ya como que tengan una Es más que suficiente Pero siempre para estar seguros Pongo la otra Vidente Ahora si Voy a dejar Una de las cartas Hasta abajo Uy Difícil de elección Realmente siempre pongo Esta boca abajo Porque son de las primeras Que uso Pero el dragón blanco Es algo que quiero convocar Y es el brillante Así que mejor Voy a sacar El dragón blanco Al cabo que Puedo barajer El deck Si me sale Otro vidente Rápido Perfecto Justo a tiempo Ahora si Mi última carta Será otra Enseño a nubes Ya no la usaré Ruvino Atacua Y donde el mártir Ok Saco otro Ruvino Atacua Para defenderme Si en todo caso Tenemos otro Ruvino Atacua A boca abajo Y suicidamos Ahora si Para dejarle espacio A la tercera Chica infeliz Uy Imitador Perfecto Pero nada Tiene cuatro mil Digo cuatrocientos Exactamente Entonces si ataca Pues simplemente Se suicidaría Ahora si Ya puedo convocar Mi tercera Chica infeliz Vamos a destruirlo No hay problema De eso Recomendaría No destruirle Porque En una iteración Maximiliano Tenía una carta De destrucción Que creo que era Michisuri Entonces igual Si pueden evitar Destruirlo Mejor Vamos a tirar Batalla Como dije Ahora si Ya no me voy a atacar Con esta Tiramos a la Rey Ya no tiene función Terminamos turno Tiramos al otro Rey Y también Maximiliano Pegasus No tiene absolutamente Nada Entonces podemos Poner cartas Boca abajo No hay problema Y atacar directamente Y no hay problema No nos activará Absolutamente nada Ponde el martillo Con esta carta Boca abajo Ahora si En el penúltimo turno Uy Monstros de contacto No pueden atacar Durante el turno En que fueron convocados Ok No hay problema Vamos unidos Ahora si Convocamos a Nuestro dragón blanco Ok 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 si No hay problema Porque no puede Atacar Mi vasallo No hay problema Eso nada más Es si saca Su mamut Pero Podemos evitarlo De una cierta forma No tendremos Tantos puntos Debido al mamut Precisamente El mamut No nos deja atacar Con el vasallo Por supuesto Entonces no tendremos Mil puntos extras Pero no hay problema Primero Usemos el pasaje De vida al mamut Tendré que usarlo con Mi chicken feliz Ni modo Luego usemos Magos unidos Por supuesto Lo único que voy a perder Son mil puntos Por el vasallo Pero no hay problema Vasallo Luego es Ririoku Listo Ahora si Donde el martir Hacia Mi nuevo vasallo Prácticamente La chicken feliz Ahora es mi nuevo vasallo Y ritual Lo bueno es que Casi no siempre Convoca su mamut Entonces no hay ningún problema De todas maneras Voy a traer Otro deck Si las dudas Ahora si Y entonces Con este Voy a perder Mil puntos Simplemente Ataco directamente Boom Listo Diez mil de daño Como dije No hay tanto problema Simplemente perderé mil puntos Así Veamos Dos puntos Para recordar Que es lo que podemos obtener Ah no Ocho mil Ah es que estamos En el bono de campaña Si es cierto Nada más por eso Obtuve los ocho mil Pero normalmente Si tienen los ocho mil Gracias a los mil puntos Que te dará el vasallo Porque fue nada más Daño de efecto Son dos mil Por victoria De duelo Luego sin daño O victoria contra montada Lo que sea Son dos mil Quintos Cartas al límite Tres mil Luego más de nueve mil Nueve mil Nueve mil De daño Serían seis mil El daño por el vasallo Serían siete mil Luego cartas mágicas Cien Invocación especial Es tu ritual Invocación por ritual Es el ritual Por supuesto Son ya Quinientos más Son siete mil Seiscientos Invocación por sacrificio Es el dragón blanco Son trescientos más Entonces serían Eh Novecientos Siete mil novecientos Entonces lo único que necesitamos Es una carta brillante Pero como dije El dragón blanco O es brillante O es reflectivo O sea Si no tuviste El dragón blanco reflectivo No te preocupes Tienes el dragón blanco brillante Que es el que te da caiba Así que Es por ley Que vas a tener Mínimo Una carta brillante Y por ley Con este deck Vas a sacar Ocho mil puntos Al menos claro Que te pase lo que a mi me pasó Que te convoca el mamut Y ya no puedes Estar con el vasallo Si lo convoca desde antes Puedes hacer todo Un turno antes Convocar Cuando te queden dos cartas Convocas al dragón blanco Y cuando te quede una carta Convocas al vasallo Y listo Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden compartirlo Con sus amigos Si creen que les puede servir Y nos vemos en la próxima Bye Bye Chau 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 Chau